Hola, muy buenas noches. Estoy cuatro minutos tarde, les pido una disculpa, pero en México estamos en temporada de diluvios universales y entonces me metí a uno, pero aquí estamos haciendo conciencia. Serían tan amables de decirme si se oye bien. Ah, ya sé que me basta. Por si llega el diluvio, me voy a poner estas cosas en las orejas. Bueno, serían tan amables de decirme, ¿te oyes bien? ¿te ves bien? Que pueda tener la certeza. Ceci Rivera, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya contigo me quedo muy tranquila. Me voy a tapar estas cosas blancas que no me gustan nada. Bueno, pues aquí estamos haciendo conciencia con Laura Rincón Gallardo y nuestro tema de hoy se llama ¿Cómo funciona el inconsciente? Te recuerdo que a mí me gustan mucho las metáforas. ¿Qué es una metáfora? Una manera sencilla de explicar algo más complicado utilizando pues objetos, situaciones fáciles. Entonces, te quiero explicar cómo a mí me gusta explicar qué es el inconsciente y cómo funciona. Todos ustedes saben muy bien qué es un iceberg. Un iceberg. Te cuento que es una palabra alemana. Ice quiere decir hielo y berg quiere decir montaña. Se traduce como montaña de hielo. Todo mundo cree que es una palabra inglesa, pero no. Resulta que es una palabra alemana. Bueno, pues simplemente te quiero invitar a que visualices un iceberg o simplemente recuerdes aquel que hizo que el Titanic se hundiera. ¿Recuerdas que el iceberg tiene una parte más pequeña que se asoma por arriba del agua? Es la parte más chica. La parte verdaderamente gigantesca está oculta debajo del agua. Y fue precisamente la parte gigantesca la que generó que se rompiera el Titanic y que se fuera al fondo del mar. Ahora, si tomamos esta imagen del iceberg, quiero ahora pedirte que te imagines que la parte de arriba, la más pequeña, es nuestra parte consciente. ¿Eso qué quiere decir? Lo que sabemos y conocemos de nosotros mismos, de lo que somos conscientes. Consciente quiere decir que tengo acá la situación clara. Tengo conciencia de ello. Y la parte gigantesca que está oculta debajo del agua se llama el inconsciente. ¿Qué? Precisamente es la parte de nosotros que no conocemos, que es totalmente ajena a nosotros. ¿Cómo tan grande? Sí. ¿Y qué guardamos allí? Fíjate. Todos los eventos, situaciones, circunstancias que sucedieron, actitudes de tus padres, todo aquello que te pudo haber lastimado, lo guardas en el inconsciente. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que no quieres volverlo a recordar, allí lo escondes, allí lo metes. Le llamo también la bodega, porque tú sabes muy bien que todas las bodegas son un lugar en donde generalmente abres la puerta y metes así como caiga todo aquello que no quieres ver, que no quieres tener enfrente en tu casa. Por eso las bodegas son muy útiles, porque ahí almacenas, guardas, cosas, triques, maletas, inutilidades que no te sirven. Bueno, de la misma manera, imagínate que cuando vives una situación dolorosa para ti, abres la puerta de la bodega y avientas allí aquello que no quieres nunca más recordar, porque te duele. De manera que en la bodega del inconsciente no hay orden, no hay repisitas, no está acomodado. Tú no puedes sacar el archivo de tu primer año de vida o de tu cuarto año de vida para ir a ver ahí a encontrarte qué viviste. Desafortunadamente no tenemos orden en la bodega del inconsciente. Es más bien un caos. Imagínate que abres la puerta nada más y lo avientas y como caiga, así se quedó. Es un verdadero caos. Bueno, y entonces es de utilidad la bodega del inconsciente, la parte inferior del iceberg. Claro que es de muchísima utilidad, porque si no recordaríamos pues que al cuarto mes de gestación mi mamá y mi papá se dieron una bronqueada, una peleada tan grande que que mi mamá tuvo amenaza de aborto. No nos queremos acordar de eso y tampoco nos queremos acordar que a lo mejor a los nueve meses de edad mi mamá y mi papá decidieron irse a Europa, porque les dijeron que aprovechen porque a esta edad que yo tenía no me iba a dar cuenta, no me iba a dar cuenta de que se desaparecieron mis papás y se fueron a Europa, ¿no? Y entonces, ¿qué creen? ¿Qué me ha sucedido con varios pacientes? Que me dio meningitis y entonces avisaron a mis papás que estaba yo en el hospital y regresaron de Europa. O sea, ¿cómo me dolió esa ausencia? Lo viví como un abandono a los nueve meses. Obviamente se experienciaba dar a la bodega. Claro, yo no me quiero acordar de esos eventos, ni de todos los eventos que me generaron dolor. Entonces, bendita bodega, ¿verdad? Que nos guarda todo. Pero, ¿qué crees? Que nos cobra un precio por ese almacenaje en la bodega. ¿Y cuál es el precio? Pues el dolor. Porque fíjate que lo que está allí guardado no se muere ni está tranquilo y quietecito. Todo lo contrario. Se convierte como en piedras con las que continuamente nos tropezamos a lo largo de nuestra vida. Piedras que generamos nosotros. Piedras que son obstáculos, que nos van a hacer la vida complicada, que nos van a volver a generar dolor. Entonces, ¿resultó que fue de utilidad la bodega del inconsciente? Pues la mala verdad, sí. Pero lo que tenemos que hacer como tarea de vida es irnos a meter a explorar ese contenido que guardamos. porque no nos hemos dado cuenta que tiene una grandísima influencia e impacto en nuestras decisiones, en nuestra elección de pareja, en la manera como educamos a nuestros hijos, en la manera como nos relacionamos. Fíjate. Entonces, si todo eso está dirigido por la parte mía oculta que desconozco, pues, ¿te puedes imaginar los resultados? ¿Cómo van a salir los resultados? ¿Cómo van a salir los resultados? Porque precisamente mi parte desconocida y oculta es la que está matizándome y hasta cierto punto dirigiendo mi vida. Es como si le doy el timón de mi barco a una persona que me dice que es capitán y yo le confío y le doy el timón de mi barco. Y esa persona hace que mi barco encalle, choca contra las rocas, choque contra otro barco. No, no, no. ¿Cómo? Pues es que es un desconocido al que le di. el manejo de mi destino y de mi vida, ¿no? Bueno, entonces, vamos a empezar a ver qué guardamos allí. Y vamos a mencionar los anteriores Facebook Lives que tú has ya escuchado aquí. Vamos a empezar con las heridas emocionales de la infancia. Las heridas emocionales que son las mayores piedras en el camino. Y vamos a empezar con el miedo al abandono. ¿Te acuerdas el miedo al abandono? Ya te lo sabes de memoria porque hay muchos lives en donde yo lo he mencionado. Bueno, ¿y de qué manera nos va a poner piedras en el camino? Bueno, pues figúrate que vámonos a la vida adulta. Fíjate que tengo la sensación de que esto no está conectado. Tú dime si hay una diferencia, por favor, entre esto con o sin. Si no hay ninguna diferencia, no me digas nada. Y si me dices, sí, estaba mejor antes, me los vuelvo a poner. Bueno, entonces, vámonos a la historia de la herida de abandono en la relación de pareja. Creo que también ya te la sabes muy bien. Los dramas que le vamos a hacer a nuestra pareja cuando sale. Le vamos a decir, es que no me cuidas, no me proteges, no me apapachas, no me consientes. Entonces, pareciera que está hablando un bebé, ¿no? Porque con la herida del abandono, yo lo que estoy queriendo es que mi pareja se ocupe de sanar esa herida. Se ocupe de que yo no sufra con mi herida de abandono. Pero yo ya te he platicado que el matrimonio no está hecho para niños abandonados. Está hecho para adultos que ya sanaron esa herida o que con este live se están dando cuenta que tú vives con esa espera de que tu pareja se ocupe de tu abandono. De tu niña interna que sufre y no lo va a hacer porque no sabe cómo, porque no puede ser tu pareja y tu terapeuta y tu papá y tu mamá y todo junto. No, es solamente tu pareja. Entonces, allá hay una piedra que te estorba. Y fíjate, no solo con tu pareja. Cuando salen tus hijos en la noche, cuando se tardan, cuando se van de viaje, te tocan esa sensación de que algo va a pasar y que te van a volver a lastimar esa herida. Además, esa herida te va a generar una actividad que no para en tu mente, que comienza con la frase, y si, ¿no? Y si algo pasa, y si se accidentan, y si no regresan, y si me quedo solo, el más grande temor es de quedarte solo. Y a tu pareja, más que amarla, la necesitas. Entonces, eso, si está en la bodega del inconsciente, ahora, cuando me escuchas, ¿qué crees? Que sube a tu conciencia. ¿Ya entiendes por qué mi programa se llama Haciendo Conciencia? Porque cada noche lo que yo quiero es que tú vayas bajando el nivel del agua de tu iceberg para que la parte consciente crezca cada vez más. Ya ves, ya ves dónde van mis manos, acá estaba, ya toda esta parte tuya la hiciste consciente, ya sabes, ya te quitaste la venda de los ojos, o ya te cayeron muchos veintes, como decimos en México, ¿no? Entonces, aquí estamos una vez haciendo conciencia, hablando precisamente del inconsciente. Ahí te va otra herida que la hablamos hace quince días, se llamaba los berrinches como fundamento de la fuerza de voluntad, supongo que lo recuerdas. Creo que te dije hace quince días que la primera vez que el ser humano se enoja con todo el cuerpo es a los dos años con los berrinches. Bueno, pues allí nace el berrinche que va a generar la fuerza de voluntad, ¿lo recuerdas? No sé si te dije que en esa primera vez que el niño se va a enojar y la manera como le manejen sus berrinches, sus padres, va a comenzar a aprender el adecuado o inadecuado manejo del coraje o de la rabia. Porque si lo mandaron al time out, entonces él aprendió que ante los sentimientos molestos hay que alejarse lo más rápidamente posible, porque eso se quedó aquí ya registrado en las conexiones neuronales. Ante el enojo me voy porque de chiquito así me enseñaron. Estás enojado, te me vas a tu cuarto y sabes cuando se te haya pasado, ¿te acuerdas? Todo lo que dije del time out. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con la rabia en el futuro y en la vida adulta, que es la que nos interesa porque aquí todos somos adultos? Pues sucede que mi manejo de la rabia es fatal. Me siento totalmente insatisfecho con el manejo de mi rabia. No sé cómo solucionar mi rabia o gestionar mi rabia, dicen en España. Me encanta esa palabra de gestionar. Gestionar quiere decir manejarlo de tal manera que, número uno, me libero. Ya no me queda la rabia adentro porque no quiero que me enferme. Los sentimientos más enfermadores son precisamente la rabia, la tristeza y el miedo. Esos sentimientos te enferman el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, si no estás, haz de cuenta que te hago la pregunta. ¿Estás satisfecho, satisfecha con el manejo, la forma que tienes de gestionar tu rabia o tu coraje? Uy, sí, Laura, lo hago de maravilla. Perfecto lo hago. Voy con la otra persona. Yo me libero, lo pongo en palabras claras, concisas, conceso, que no lastiman, que no bajan la autoestima del otro. No, no, ¿cómo lo quiero? No quiero que pase nada de eso porque es mi hijo o mi pareja. O sea, que no lo alejo de mí, pero que produzco y genero con mi mensaje cortito o claro un cambio de conducta en la otra persona. Ah, pues esa es una estupenda manera de gestionar la rabia. Pero si tú te das cuenta de que no estás satisfecho con la manera de gestionar tu rabia, pues entonces conviene irte a asomar a la bodega del inconsciente para ver qué registros tienes allí guardados de la forma como aprendiste desde tus dos años a manejar tu rabia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más guardamos en el inconsciente? ¿Tú te acuerdas también de un live que se llamaba Los guiones de la infancia que nos llevamos a la vida? Y luego hice un segundo que ese tiene un pésimo audio porque estaba diluviando. Yo no tenía estas cosas conectadas o sí las tenía, pero no funcionaron o yo no sé qué pasó, pero tiene un pésimo sonido, desgraciadamente. Pero afortunadamente hay otro que se llama Cuando nos llevamos los guiones de la infancia a la relación de pareja. ¿Te acuerdas? Te voy a recordar uno de esos guiones que son los que obviamente también están en la bodega del inconsciente. No vivas, no sientas, sé loco, no pienses, no crezcas, no seas pequeño, no lo logres, no me superes, no seas tú mismo, no seas feliz, sé perfecto, sé fuerte, apúrate, date prisa, complace. Todos estos dictados que les llamó guiones, pues ahí están en la bodega. Y te están haciendo que seas una persona complaciente, cariñosa, que busca las necesidades de todos antes que las tuyas. O sea, ay, eres una monedita de oro para caerle bien a todo. Sí, pero te enfermas de quién sabe cuántas cosas, no eres tú mismo, no eres feliz, eres perfecto, pero todo eso son guiones dictados, que conviene también irlos a revisar a la bodega del inconsciente para liberarte de ellos. Porque cuando eras pequeño, pues sentías que si no cumplías con el guión impuesto por los padres, pues no te iban a querer, o no ibas a pertenecer a la familia. Y entonces los niños hacen todo con tal de tener a los padres contentos. A costa de sí mismos, sí. Pero todo eso, en algún momento, va a dar a la bodega. Porque cuando eres adulto y no conoces por qué traes ese mecanismo de ser doña complaciente y satisfactora de necesidades del mundo entero, o no crezcas, no, pues quédate pequeño para que pueda yo tener el control sobre ti, para que te quedes en la casa en medio de tu papá y mío, para que nos ayudes con nuestra relación de pareja, no crezcas, no te vayas de la casa. A ver, ¿y por qué no tengo pareja? ¿y por qué nadie se me acerca? Pues porque sigues siendo un bebé de papá y mamá. Y entonces, ¿cómo vas a pretender tener una pareja si eres un bebé? O lo contrario, sé, 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 no seas pequeño, sé grande. Entonces, toda mi vida era yo el primogénito, me endilgaron las tareas de mis hermanos, tenía yo que ver que en la noche se laven los dientes, se acuesten, porque mis papás salían todo el tiempo, y yo no entiendo por qué ahora mis hermanos no me quieren, no se me acercan, me excluyen, no me invitan a sus planes y a sus reuniones. ¿Por qué? Pues porque de chiquitos tú agarraste el látigo, que tu papá y tu mamá te dijeron, edúcalos, edúcalos, eres el primogénito, ocúpate, sé responsable. Eso es, no seas, no seas pequeño. Porque desde los cinco años tenía yo que cuidar a los dos que seguían de mí, ¿sí me entiendes? Entonces, eso que pasa en tu vida actual, que te tiene tan insatisfecho, hay que irlo a buscar a la bodega el origen, hay que ir a averiguar qué guardaste allí, que es responsable y es el motor de tu actuar y de tu actitud y de tu conducta en tu vida actual, que te tiene profundamente insatisfecho. O que no estás logrando lo que tú quieres lograr, como ya te mencioné, una pareja, el sentir que mis hijos me quieren. Yo la mera verdad, yo no siento el cariño y el amor de mis hijos. No sé por qué, porque les he dado todo, he hecho todo por ellos. Pues sí, pero déjame decirte algo, que los hijos son los primeros en donde vamos a depositar todo lo que guardamos en la bodega del inconsciente. ¿Qué te parece? Entonces, acabamos educándolos y manejándolos exactamente de la misma manera como me educaron a mí, pero con todo lo horrible que me chocó, que me dijeran o que me hicieran. Eso mismo repito yo con mis hijos. Porque fíjate que los hijos además se conectan con todo aquello que tú guardas en el corazón que no has resuelto y que obviamente te duele. Parece que los hijos tuvieran ahí un acceso directo, por vía directa, a esas heridas emocionales. Y son los que parece que te las pican las heridas o que te las sacuden las heridas emocionales. Y tú no toleras que te vuelvan a tocar esas heridas emocionales. Y entonces reaccionas de una manera desmedida, desproporcionada al hecho del niño. Te pongo un ejemplo muy sencillo. A mí no me dejaron hacer berrinches. Desde chico me hicieron sentir. En esta casa los niños no se enojan. Los niños son complacientes y lindos. Aquí nada más se enojan los padres. Entonces llegan mis hijos. Bueno, a los dos años yo no pude tolerar el berrinche de mi hijo. No pude. A una voz dentro de mí me gritaba, pégale, enciérralo, estrellalo contra la pared. Eso me gritaba una voz y pues yo lo hacía. De manera que entonces transmitimos exactamente las mismas heridas emocionales mientras no nos hagamos conscientes de ellas. ¿Te imaginas? Y además los hijos se convierten en un espejo que el día entero me va a estar reflejando todo aquello que yo no he resuelto de mí mismo. Perdón, soy muy tomadora de agua. Entonces, nos quedan dos opciones. Ante ese reflejo que nos hacen los hijos o ese picotazo de las heridas que nos hacen los hijos, ¿qué vamos a hacer? Una es idéntico a como me hicieron a mí. Encierro, pego, grito, amenazo, hago time out. Idéntico. Otra es. Gracias, hijo, por venirme a reflejar. Aprovecho la oportunidad de tu reflejo de lo que yo tengo que resolver de mí mismo o de mí misma. Lo aprovecho, te agradezco y hago lo necesario para ir a resolver. Eso que tú me reflejas y que me desquicia y que me genera una reacción de Hulk en donde te podría yo ahorcar, casi, casi exagerando un poco. A los hijos no los ahorcamos, pero podemos no tocarles con un dedo el cuerpo, pero los podemos lastimar verbalmente. Porque la lengua y el lenguaje pueden ser muy agresivos o les vamos a transmitir exactamente los mismos guiones, ¿no? O no el mismo guión, sino le voy a pedir que me venga a auxiliar en mi guión. Si a mí me dijeron, no seas pequeño, pues entonces ahora yo voy a esperar que tú seas el grande que me acompañe y que me dé todo lo que a mí no me dejaron hacer. Porque me tuve que hacer grande a los dos años y porque llegó otro bebé. Entonces ahora, hijo, déjame yo recargarme en ti, ¿no? Y hago algo que le llamamos un hijo parentalizado. Y entonces, por donde le veas, lo que guardamos en la bodega va finalmente a afectar tarde o temprano o a lastimar a nuestros hijos. Bueno, ahora, ¿por qué otro motivo conviene arreglar esa bodega? Primero, ir a conocer lo que guarda, poner orden. Más que poner orden, es subirlo a mi conciencia, darme cuenta, enterarme, conocer ese dolor. Por favor, que déjame decirte que hacer conciencia cobra un precio que se llama dolor. Hacer conciencia duele. ¿Dónde duele? Pues aquí, pues aquí duele en el alma. Pero paralelamente, cuando haces conciencia, tus enfermedades y tus síntomas van desapareciendo. ¿Cómo? Pues claro, es que el contenido de la bodega, te cuento que además, enferma tu cuerpo. Entonces, por eso es que no nos conviene nada. Vivir en la inconsciencia, ¿de acuerdo? Duele ir a encontrar, ir a desenterrar o a desempacar ese dolor tan viejo, tan profundo, tan guardado. Pero duele, claro que duele, pero te doy la buena noticia de que ya va a ser la última vez que duele. Ya no va a doler nunca jamás, porque ya lo sanaste. Primero lo haces consciente, muchas veces es suficiente hacerlo consciente. Y en otras ocasiones, lo tienes que sanar. Al ratito te voy a decir cómo. Bueno, entonces, ¿a dónde quería yo llegar? Quería yo llegar a esto. En la medida en que tú vas bajando, si este es el nivel del agua, acá arriba está el pedacito de tu consciente. Y acá abajo, gigantesco, está tu inconsciente. Como te dije hace un momento, vas bajando el nivel de manera que tu consciente se hace cada vez más grande. Porque ya te enteraste de dónde viene tu dolor. Así se llama mi tercer libro. De dónde viene mi dolor. Bueno, entonces ya te enteraste. Ya te hiciste consciente. Ya volviste a llorar el dolor de encontrar el dolor antiguo de tu infancia. ¿De acuerdo? Y fíjate la maravillosa ganancia que vas a tener, además de todo. La felicidad no la puedes sentir en la inconsciencia. Con los ojos cerrados. Educando hijos con los ojos cerrados. Con la lengua suelta diciendo una bola de cosas que salen del inconsciente. Allí no te vas a encontrar la felicidad jamás. Para encontrarte la felicidad necesitas tener conciencia gigantesca. Solo allí te la encuentras. ¿Cuál es la polaridad de la felicidad? El sufrimiento. ¿Dónde está ese metido? En el inconsciente. Pero tú puedes decidir que ya no esté allí metido. Que ya no lo guardes. Que ya no lo cargues. Porque venimos a este mundo y a esta tierra a ser felices. ¿Estamos de acuerdo? Estoy convencida que a eso venimos. Pero pues no se nos da gratis la felicidad. Se nos da con dificultad. Hay que trabajar para lograrla. ¿Y desde cuándo comenzó el dolor en las familias y en los seres humanos? Fíjate qué historia me encontré. Que me gusta mucho compartirla con mis pacientes. ¿Desde cuándo comenzó el dolor? Bueno. Pues ahí te va. Todos conocemos la historia de Adán y Eva. Todos la conocemos muy bien. El dolor no fue que los hayan expulsado del paraíso. No, 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 no. Con esa expulsión despertaron a la conciencia. Despertaron como a la realidad. Se hicieron conscientes del mundo de las polaridades, del calor, del frío, del sufrimiento, de la felicidad, de la alegría, de la tristeza. En el paraíso terrenal no sucedía nada de esto. Porque todo estaba solucionado. Allí vivían planos inconscientes y sin vida. Entonces, la expulsión del paraíso les dio la oportunidad de conectarse con las polaridades, con la creación del mundo y comenzaron a ser verdaderamente humanos. Y fíjate que en este comienzo les sucedió lo más doloroso que ya lo conoces de la Biblia, pero yo te lo voy a recordar. Tuvieron dos hijos y el mayor, el primogénito, por celos, mató al menor. Caín, el mayor, mató a Abel, al bueno, al menor. ¿Te puedes imaginar un dolor más grande para unos padres? Que se queda el hijo malo y el bueno, pues ya lo mató el malo, ¿no? ¿Y cómo va a seguir esa vida? Esto es nada más para platicarte que el dolor humano existe desde que existe la humanidad. Yo estoy convencida de que vivimos en una época en la que prácticamente todo tiene remedio, todo tiene solución, ¿no? No ves bien, vas y te arreglan la mácula y la cosa y te hacen la catarata. ¿Estás calvo? Vas a que te pongan pelo. ¿Estás enfermo? Vas a que te curen y te operan, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa con esto que te estoy contando. Nuestros padres no tuvieron la oportunidad, bueno, los míos, yo soy considerablemente más vieja que tú, no tuvieron la oportunidad de ir a hacer la exploración de su bodega, ¿no? Pero nosotros sí, sí tenemos esa oportunidad y existe esa opción. Bueno, y ahora que te voy a proponer, porque bueno, siempre me gusta proponerte posibles soluciones. Fíjate que el objetivo de algo que yo ya te he platicado que va a comenzar el jueves y que se llama diplomado el abrazo como forma de vida, dirigido a todas las personas que quieran hacer eso que se llama trabajo interno, que es esto que te estoy platicando. Trabajo interno es precisamente ir a conocer tus adentros, tus guardados dolorosos, para ir aumentando tu nivel de conciencia y disminuyendo tu inconsciencia. Y déjame decirte que el diplomado, al final, ¿sabes qué da? Pues da felicidad, da mucha felicidad, porque no te imaginas todos los temas que lograste llevar a la conciencia, trabajar, liderar, lloras, obviamente que lloras, claro que lloras, te aprendes a comunicar, vas a poner orden en tu sistema familiar, tenemos muchos, muchos temas en ese diplomado. Y, ¿sabes por eso se me ocurrió hablar hoy en la noche de esto? Porque yo dije, a ver, ¿cuál es el objetivo del diplomado? Pues ayudar a las personas a ser felices, pero como te digo, no es gratis, necesitas chambearle, necesitas trabajarle para llegar a ser feliz. Entonces, pues, es una invitación para venir a este diplomado que comienza el jueves. Es una manera muy suave, semanal, jueves en la mañana de 10 a 1, de irte metiendo poco a poquito, poco a poquito, a explorar tu inconsciente. Quiero decirte que el primer módulo lo doy yo. Módulo es un mes, cuatro clases. Y con lo que me gusta mucho comenzar, es curiosamente, no con las emociones, para que las personas no sientan así como que ya los aventamos a la alberca de abuelada, no. Empezamos con el control y el manejo de tu mente, que te has fijado, que la mente nunca para, que la mente, dicen por allí, que genera 60 mil pensamientos diarios. Yo no sé qué máquina nos contó, pero, pues, la realidad es que nunca para. Y muchas personas, déjame contarte, que el miedo al abandono va a producir un miedo en la mente, ya te lo mencioné, que va a generar esas frases que comienzan con, y sí, y sí, me pasa, y sí, me dejan, y sí, me quedo sin dinero, y sí, me enfermo. Y ese, y sí, pues, finalmente va a bajar tu sistema de inmunidad y va a generarte enfermedades. Entonces, vamos a estudiar la relación de la mente con el cuerpo en ese primer módulo que a mí me encanta darlo y me encanta comenzar con el diplomado. Y luego ya las demás terapeutas se van a ir metiendo contigo en tu inconsciente poco a poco y paulatinamente. Bueno, pues, es casi cuarto para las nueve, y entonces ahora yo estoy lista para contestar tus preguntas. Se me olvidaba decirte que el diplomado es online internacional. Porque lo, bueno, internacional, porque nos encanta invitar a personas de otros países. Y también porque, pues, queremos que lo hagas desde la comodidad de tu hogar. Personas que viven en la Ciudad de México, ahorrarse los tráficos infernales de esta ciudad. Y personas del extranjero, pues, que puedan tener acceso a nuestro diplomado. Bueno, ¿cuánto dura, Carla? Dura seis meses. Está regido con el calendario de la SEP, Secretaría de Educación Pública de México. Quiere decir que las vacaciones escolares las vamos a tomar en cuenta para suspender clases en esos momentos de vacaciones de niños. Aquí hay una pregunta que dice, y que vamos, ¿cuál es la ganancia para nosotros con el primer módulo? Bueno, qué buena pregunta. La ganancia es que vas a aprender un control absoluto de lo que tú quieras y decidas pensar. Ya la mente no te va a dominar. Ya la mente no te va a llevar a escenarios catastróficos ni a futuros temerosos que te pudieran suceder. No, la mente ya no te va a llevar por allá. Tú ya vas a controlarla y a decidir qué quieres pensar logrando un estado de salud constante y permanente porque la mente atormentada que genera miedos te va a bajar el sistema de inmunidad y te va a hacer muy propenso a enfermedades. Eso se va a acabar en tu vida. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué quiere decir la comunicación? A ver, aquí hay otra que llega. Si no he constelado, ¿puedo tomar el diplomado? Absolutamente, Arturo. El diplomado es hecho para personas que no han comenzado o ya comenzaron a explorar su trabajo interno, su bodega del inconsciente. No necesitas ningún requisito, absolutamente ninguno. Está dirigido a todo tipo de personas. Por supuesto que sí. La comunicación que te vamos a enseñar es un mes de SIF, Comunicación Inteligente en la Familia. Es el programa de comunicación que hemos creado en el Instituto Precop, que tiene este nombre, Comunicación Inteligente en la Familia, y que te va a cambiar la convivencia y la vida familiar porque tú ya vas a poder comunicar y escuchar a tus hijos. ¿Cómo yo los escucho muy bien? Bueno, te vas a dar cuenta lo que es tener conversaciones profundas con tus hijos, que pueden durar más de una hora. ¿Por qué? Porque tú sabes escuchar. Y porque te comunicas de una manera tal que invitas a tu hijo a que él te comparta y te hable de sus cosas, de lo que le duela, de lo que necesita, de sus temores. Es maravilloso cuando los padres son capaces de generar en sus hijos una comunicación tan íntima, tan satisfactoria, porque los hijos les comparten todo lo que se puedan imaginar. Y es maravilloso. Porque entonces sí se siente el amor. En esa familia donde los padres saben escuchar a sus hijos y saben comunicar sus necesidades y sus sentimientos, allí sí se siente y se alcanza la felicidad de la cual yo te estaba hablando. Y es maravilloso generar una familia feliz. No se da gratis, no se da en la inconsciencia, no se da en la ignorancia, no. Hay que trabajarle para lograrlo, como todo en la vida. Lo que cuesta trabajo tiene unos resultados maravillosos. Lo que te llega en automático gratis y sin que hagas ningún esfuerzo no tiene resultados maravillosos. Bueno, vamos a ver si llega alguna otra pregunta. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo vamos a explorar nuestra infancia? Fíjate, hay un libro, mi primer libro se llama El abrazo que lleva al amor. Allí explico con la metáfora de un edificio las diferentes etapas del desarrollo de los niños que corresponden a los diferentes pisos del edificio. Bueno, vamos a ir recorriendo cada uno de los pisos de tu edificio. Lo vas a conocer a profundidad y vas a ir descubriendo que viviste en cada uno de estas etapas de desarrollo. Primer piso, que es el fundamento de la personalidad, o sea, que el equilibrio y la estabilidad del edificio dependen de qué tan firme fueron tus primeros dos años de vida. ¿Quién tiene conocimiento de sus primeros dos años de vida? Bueno, pues acá lo vas a conocer, ¿de acuerdo? Y así vamos a ir llevándote poco a poco en cada clase para que explores cada una de las etapas de tu desarrollo infantil y qué generó ahora en tu vida adulta. ¿Qué de tu vida adulta se corresponde o tiene su origen en aquellas etapas de desarrollo infantil? ¿Por qué te cuento que el edificio se acaba de construir a los 10 años y que ese edificio terminado de construir a los 10 años va a ser el responsable de tu personalidad adulta? Imagínate la importancia para los padres, todos los que me escuchen, que sean padres y que todavía estén, o no importa la edad de tus hijos, realmente no importa. Mi máxima frase es, nunca es tarde para decidir ser feliz, nunca. Si tienes 80 años y quieres decidir ser feliz, pues entonces te quedan a lo mejor 10 si vas a vivir hasta los 90 o 20 si vas a vivir hasta los 100. También vale la pena decidir ser feliz, nunca es tarde para tomar esa decisión. Quiero contarte que además vas a recibir con el pago de tu inscripción al diplomado cinco libros escritos por mí y por compañeras terapeutas del Instituto Preco. por PDF te van a llegar para que tú los imprimas y se van a convertir en tus libros de texto para que tú puedas leer a lo largo del diplomado los capítulos correspondientes que te vamos a ir diciendo de estos cinco libros. Bueno, entonces, tú sabes eso que siempre te dicen en estos programas, dale like, comparte todas esas cosas, tú lo sabes muy bien. Lo que más me importa es que lo compartas porque queremos hacer de nuestro mundo que está difícil, nos está tocando un mundo difícil, queremos hacer de él un mundo con seres humanos que vivan en la conciencia, con los ojos abiertos, dándose cuenta de cada palabra que dicen a sus hijos y no palabras que salen con los ojos cerrados en la ceguera de la inconsciencia, palabras que muy frecuentemente lastiman y que no nos damos cuenta. Nadie quiere lastimar a sus hijos, nadie, pero sucede, sucede y es muy desafortunado que por la inconsciencia y la ignorancia que es parte de lo mismo, lastimemos a nuestros hijos y entonces no entendemos por qué no fluye el amor en nuestra familia. Bueno, entonces, te interesa este diplomado, llamas al Instituto Precopo, escribes, piden los precios, piden los, toda la información que tú quieras, lo siento yo aquí los precios no los tengo en la cabeza y llegué tarde y generalmente eso lo maneja Susana, como tú sabes, escribe aquí o escribe directo a Precopo, ajá. Y no hay nada que más gusto me dará que encontrarte el jueves en el diplomado. Tenemos, te lo de una vez aprovecho, la especialidad en terapia de contención que ya comenzó, pero tenemos personas que se quieren agregar, que llegaron tarde y que todavía pueden integrarse a partir de mañana en un módulo que se llama de reposición. Mañana martes y creo que el viernes habrá otro, dos módulos pequeños para cubrir el módulo número uno de la especialidad en terapia de contención. Eso no es para padres, eso es exclusivamente para terapeutas. El abrazo como forma de vida es para todo tipo de público, con o sin trabajo interno. Me encantó estar con ustedes esta noche de puente, qué alegría que aquí pudieron estar y mañana contesto sus preguntas y como te digo, me encantará verte el jueves. Compártelo, ayúdame por favor a hacer conciencia para tener un mundo mejor. Feliz noche y nos vemos en el próximo Facebook Live. Hasta pronto.